¡Vamos a bailar! Que usted quiere bailar bomba, oye, si usted quiere bailar bomba, tiene que aflojar los huesos, sentirse firme en el suelo y sentir lo que yo siento para bailar bomba, señora. Oye, agárreselas en agua, despojese de prejuicio, vamos a despojarnos señores, pero se tienen que despojar para allá porque yo llevo 7 años de vaca flaca, o sea que usted tiene que hacer, te pide y tu mano, yo lo tire para acá condenar, que te dije que estoy más salado que una ballera. Gracias mi amor. Te pide y tu mano, hay alguien que me lo tiraste para acá, me lo tiraste para acá, estoy una ballera y yo es lo mismo. Y por si se te quedó algo adentro, te pide y tu mano, va, 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 cuatro veces. Esto fue un ensayo porque le quedó regulacito. No, estoy muy contento con esta manifestación. Recuerden, coro de niños de Loíza. Te pide y tu mano, Juan, no me lo tires para acá condenar. Ay, qué linda esa mujer. Cuatro veces, vaya, no para acá, vaya, demonia, demonia, vaya. Y después, por si se te quedó algo adentro, va, 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 aprovecha este despojo espiritual que 2019 es nuestro. Vienen los negocios, vienen las empresas, viene la sabiduría. Bien, y ya viene y tu mano, Juan, ya viene y tu mano, Juan, ya viene y tu mano, Juan, ya viene y tu mano, Juan. Y por si se te quedó algo adentro, como está el brujo aquí, carajo. Aquí al menos te lee las cartas de tarot, después ese de prejuicio. Oye, suelta los hombros, vamos a soltar esos hombros. Oye, suelta esos hombros, a ver. Y era lo que le digo, se entiende la vibración que le sube con los pies. Oye, si el paso sabe al revés, no se apure. No se apure usted, señora. ¿Qué cosa de sentimiento y el tiempo te va a ayudar a sentir lo que yo siento? Oye, con tu baíta de hombro. Eso, mami. Eso. Ay, cadera, cadera. Pa' lado, mi lado. Ay, mamá, lo tiene indiesita, tú estás perfecta. Tú estás, olvídate. Tú estás como anoche, en tu punto. Cadera para mi lado. Y la cara proyectando sabor y felicidad. Qué rico bailar la bomba cuando se lleva en el aire, en la piel y en nuestro ser. ¿Qué cosa? Que no quiere bailar más. Se lo pierde a usted, señora. Es como a usted despreciar el placer más anhelado. Métale mano. 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 ¡Métale mano, doñita, para que pruebe lo que juegue! ¡Que se abochante, dice usted! ¡Que se abochante con nuestras raíces! ¡De nuestra idiosincrasia! ¡De nuestra cultura! ¡Hombre, no! ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que tienes que tener... ¡Coraje! ¡Corazón! ¡Y sentimiento! ¡Para sentir dentro de los pueblos, señores! ¡Todo lo que yo siento! ¡Muchas gracias!